Si vos escribieras primero y antes que robo para la corona, que es una gran farsa, yo he delatado y matado para la dictadura, a lo mejor con esa autocrítica, posiblemente escribir esto a alguien le daría importancia. Los argentinos debemos arrepentirnos de haber protagonizado una guerra civil. Si haya todavía sonado el experimento, sonado el experimento. De un ejército que ganó una guerra. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo. Es que la historia que se contó no es la historia de lo que pasó. Con este libro publicado, por la dictadura estaba preso. Esto es lo que hay que decir en este país. Hay que terminar con esta hipocresía. No se puede seguir manipulando, Bervisky. No se puede ser un militante de la izquierda que colabora en el 79 con esto y sigue vivo. ¿Cuánto muchos militantes de la izquierda equivocados o no? Hoy están bajo tierra muertos porque dieron testimonio con su vida mientras el señor Bervisky, hoy fiscal de la República, le queda grande la toga. Tendría que ponerse la capucha del verdugo de tantos compañeros que mandó a la muerte. Hay que decirlo claro, el G2 cubano, la participación y la infiltración en las estructuras guerriceras, oficial de inteligencia de Montoneros, Horacio, por Dios. Terminemos con la hipocresía. Yo te digo sinceramente, los cristianos creemos en el arrepentimiento, los marxistas en la autocrítica. Si vos escribirás primero y antes que robo para la corona, que es una gran farsa, yo he delatado y matado para la dictadura. A lo mejor con esa autocrítica posiblemente escribir esto a alguien me daría importancia. Horacio Bervisky, de golpista en los diarios a propagandista de Onganía, segundo del servicio de inteligencia de Montoneros y colaborador del gobierno cívico-militar del 76. Y ahora con su picardeo y astucia, se vende como defensor de los derechos humanos. Comenzando su carrera periodística en noticias gráficas, gracias al contacto de su padre, Bernardo Bervisky, que trabajaba allí, empezó a redactar el servicio meteorológico. Después de noticias gráficas, pasó por los diarios El Siglo y El Mundo. Y ya en 1965, Timmerman llevó a Horacio al seminario Confirmado. Este seminario se había creado con el objetivo de hostigar al gobierno de Illya. ¿Por qué? Bueno, Timmerman, antes de la creación de Confirmado, había creado Primera Plana, donde fue un éxito editorial y promocionaba la figura de Onganía, que en ese entonces era el líder de los militares azules. Pero en 1963, gana la presidencia Arturo Illya, que apoyaba o se llevaba mejor con los militares colorados. Timmerman deja la revista y se lanza al proyecto editorial Confirmado, donde sumó en sus filas a Bernardo Bervisky para la columna de cultura y a su hijo Horacio como jefe de redacción. El seminario sale en 1965 con la condición de crear el clima para derrocar a Illya. Por primera vez, una revolución aparece asignada por lo positivo, por la nación, celebraba el diario Confirmado el día que derrocaron a Illya. Lo han sacado como un intruso, sentenciaba. Ya en 1967, Bervisky se convirtió en vocero muy bien rentado del gobierno de facto, operando desde la revista La Hipotenusa, financiada desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de Onganía. Es decir, Horacio Bervisky contribuyó desde la escritura al golpe contra el gobierno elegido democráticamente de Illya y luego desde las páginas oficialistas como La Hipotenusa, cobró dinero del dictador Onganía, a quien había ayudado a instalar desde las páginas de Confirmado. Ya en 1971 salió a la calle el diario La Opinión, bajo la dirección de Timmerman y con David Graeber como financista. ¿Quién era David Graeber? Bueno, él era un empresario banquero que participó en la dictadura del anuncio como subsecretario general del Ministerio de Bienestar Social y además fue asesor del ministro de Economía de Cámpora, José Gelbar, quien este último tenía estrechos contactos con montoneros. Más adelante, David Graeber estuvo envuelto en el secuestro de los hermanos Borm, ya que actúa como administrador de los fondos del rescate. Una vez instaurado, Bervisky en el diario colocó a sus amigos revolucionarios como Luis Guagnini, Paco Urondo, Juan Gelman y Lidia Ferreira, que para ese entonces era la pareja de Rodolfo Walsh. Ya en ese entonces, la guerrilla se había convertido en un gran problema para Lanuce. Con tomas en varios distritos de Argentina, con dirigentes políticos, sindicales y personal de seguridad asesinados y varios empresarios ya para ese entonces secuestrados, Lanuce crea la Cámara Federal en lo penal, que fue un mecanismo legal para combatir a la subversión. Con el correo de los días, Lanuce, al diario La Opinión le empezó a retirar los avisos, presionó a sus anunciantes privados y le puso trabas para la comercialización en las distribuidoras. Un día, Edgardo Sajón, quien era el rey de las distribuidoras de los diarios, invitó a la Casa Rosada a Rottenberg, quien era el contador y socio de Timerman, y le puso tres condiciones para hacer las paces. La primera fue que la opinión debía dejar de tratar a los guerrilleros como héroes. La segunda, que no debía ser tan crítico del accionar antiterrorista de las Fuerzas Armadas, y la última, que no debía atacar la figura de Lanuce. Timerman no solo aceptó, sino que entabló una relación con el presidente y con Sajón, y después de este acuerdo, echó a Verbisky del diario. En 1970, ya Verbisky se une a las Fuerzas Armadas Peronistas, una organización terrorista cuyo objetivo principal era la burocracia sindical. Aunque con ello llevaron varios atentados y robos de todo tipo. El líder de la célula en la cual Verbisky participaba era Jorge Cafati, uno de los referentes de la FAP. Mientras desde las sombras Verbisky fogoneaba el terrorismo, a fines de 1971, Rogelio Frigerio lleva a Verbisky a trabajar en el diario Clarín, junto a sus compañeros montoneros, Luis Guagnini y Pedro Barrasa. Según Osvaldo Bayer, quien en ese entonces era el secretario de redacción, comenta que el ingreso de Verbisky y Guagnini generó molestia en el diario, ya que entraron como si fueran comisarios comunistas. Trabajé con Timerman en la organización de la opinión, hice el proyecto, organizé la redacción, contraté los compañeros periodistas, y a los pocos meses aparecía la opinión, nos peleábamos con Timerman por razones políticas, este mechó, y ahí entré a Clarín. Ya para la segunda mitad de 1973, Verbisky deja el diario cuando su nuevo jefe, Mario Firmenich, le ordenó que vaya a Noticias, el nuevo diario que iba a lanzar Montoneros. Noticias salió a la calle el 19 de noviembre de 1973, financiada con los frutos de los secuestros a empresarios y robo de bancos. Ya en 1974, en plena guerra civil, estalla una bomba en la entrada del diario, probablemente puesta por la AAA. El diario llegó a su fin cuando el 27 de agosto de 1974, Estela Martínez de Perón clausurió por decreto el diario por considerar que llevaba adelante una intensa campaña de exaltación de las actividades delictivas en el campo de la subversión e intentaba hacer aparecer determinados hechos que se producen aisladamente como una instancia preinsurreccional. Verbisky, en septiembre de ese mismo año, viaja a Perú. Según Miguel Bonasso, Horacio era el representante de la orga en Lima, es decir, era como una especie de embajador para la organización terrorista, ya que se precisaba de alguien que sepa moverse en varios frentes y generar estrechos contactos del más alto nivel. También Perú fue clave para movilizar parte de los 60 millones de dólares que se obtuvieron por el secuestro de los hermanos Born, ya que actuaba como puente hacia Cuba. Verbisky regresó al país en diciembre de 1975, cuatro meses antes del golpe, y era sabido que ya para esa época Isabel no iba a terminar su mandato. Cuantos más lejos estés de Argentina, mejor, le dijo Jacobo Timmerman a su amigo Horacio sabiendo lo que se avecinaba. Dos meses antes de su regreso, Montoneros había hecho una de las mayores operaciones militares a la democracia. En este caso, fue al regimiento de infantería en Formosa, donde dejó un saldo de 28 muertos. Los soldados que murieron defendiendo al cuartel, 10 eran conscriptos y la mitad de ellos no pudo defenderse ya que estaban durmiendo. El ERP, ya instalado su foco en Tucumán, también había realizado una de sus mayores operaciones militares cuando atacó el depósito de arsenales Domingo Viejo Bueno, donde hubo un saldo de aproximadamente 100 muertos. Para ese entonces, el gobierno de Isabel Perón responde con los decretos de aniquilamiento. Una vez instaurado en Argentina, Berbisky sirvió como agente de inteligencia de Montoneros, uniéndose junto a Rodolfo Walsh, quien era el que comandaba. Rodolfo Walsh creó dos medios de prensa para cumplir objetivos de inteligencia y contrainteligencia. Uno de ellos era Agencia de Noticias Clandestina, y el otro, Cadena Informativa. El grupo central de Rodolfo Walsh lo componían Berbisky, Lila Pastoriza, Lucila Pagliay y Eduardo Suárez. El objetivo era crear conflictos internos entre las Fuerzas Armadas y distintos sectores del gobierno. Estos diarios se nutrían de una red de colaboradores que se infiltraban en reuniones e interceptaban las transmisiones policiales y castrenses que habían desarrollado Walsh. Agencia de Noticias Clandestina, digamos, para romper el bloqueo informativo de la dictadura y al mismo tiempo hacer algunos jueguitos de inteligencia, como el nombre, ANCLA, Agencia de Noticias Clandestina, y Rodolfo decía, bueno, los militares van a pensar que la hacen los marinos, porque se llama ANCLA y vamos a sembrar la confusión. Y efectivamente fue así. Y bueno, en esos cables se denunciaban los crímenes de la dictadura, los negociados, y se mandaban a todas las redacciones, los diarios del país y del extranjero. Una vez instaurada la dictadura, el grupo fue aniquilado. Primero cayó Rodolfo Walsh, donde se rumorea en el ambiente montonero que fue el mismo Horacio quien lo delata. Después, Lila Pastoriza, quien fue llevada a la ESMA, y Eduardo Suárez fue secuestrado y desaparecido. Y también Mario Gali, que sería secuestrado y asesinado. También sería secuestrada y desaparecida Piri Lugones. Y con el grupo ya diezmado y la desaparición de esta última, Verbicki dejó de asistir a las citas de trabajo que organizaba con Patricia Walsh, quien era la hija de Rodolfo Walsh. Y esta última tuvo que deshacerse de toda evidencia, ya que tarde o temprano iban a allanar el lugar. Horacio se alejó de la célula y de la organización. El Poder Aéreo de los Argentinos se publicó en mayo de 1979 por la dirección de publicaciones del Círculo de la Fuerza Aérea. Esta obra fue una iniciativa del comodoro de Guiraldes, y Verbicki fue su principal colaborador. Es decir, actuaba como un intelectual en la Fuerza Aérea. Los agradecimientos abarcan a toda la Fuerza Aérea, varios militares en ejercicio, algunos funcionarios, y precisa que este libro no hubiera podido llegar a la prensa de no haber recibido el permanente aliento y la eficaz colaboración de Verbicki. Horacio Verbicki dice que el permanente aliento y la eficaz colaboración que le reconoció Guiraldes no implicó contrato alguno. En ese tiempo, Verbicki concurría diariamente a las oficinas de Guiraldes, que quedaba en Paraguay al 727 quinto piso para poder ayudarlo a escribir el poder aéreo de los argentinos. Así lo confirma el hijo de Guiraldes, Pedro Guiraldes, que en 1979 solía pasar por la oficina de su padre durante la salida diaria de la Secretaría General del Ejército, donde ahí hizo la conscripción. Mi padre tenía oficinas en Paraguay 727, 729, si alguno tiene dudas de que esto es un sueño, teléfono 313503-320742, en frente, en frente de la entrada del garage del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina. O sea, si alguien quería levantarlo, mirá, lo empujaban y lo metían adentro. Mientras en 1979 escribía para el gobierno militar, iba a visitar diariamente a su padre al hospital y circulaba sin prevenciones y sin riesgos en los lugares públicos. Se ve que Verbicki no era muy perseguido ni tampoco se miraban en buscarlo. Una vez fallecido el padre, el presidente Vidal envió un mensaje de condolencia que fue publicado en la prensa en 1979. Otra de las colaboraciones de Horacio fue cuando mantuvo una relación contractual con el Instituto Newbery. Desde 1978 a 1982, para la escritura de una investigación sobre la historia de la Aeronáutica Nacional, además de otras publicaciones cuya editorial pertenecían a la propia Fuerza Aérea. Su último contrato, fechado el 30 de marzo de 1981, para escribir un texto titulado La Aeronáutica Argentina, ayer, hoy y mañana. Se le preguntó a Horacio sobre esta colaboración y dijo que, en ese entonces, su nombre apenas era conocido y no es serio proyectar al pasado mi situación actual. Resulta muy curiosa esta respuesta de Verbicki, ya que por un lado, en el 74, él dice que tuvo que estirar su estadía en Perú cuando se radicaba allí, porque el canciller argentino le había advertido al canciller peruano que si regresaba Horacio a la Argentina, la AAA lo iba a matar e iba a tirar sus restos a los bosques de Ezeiza. Pero por otro lado, dice que en el 78 su nombre no era muy conocido. Tu exilio a Perú, ¿no es cierto? Bueno, yo estuve un año en Perú, estuve... Pero antes del golpe. Antes del golpe, el 75. Cuando cerraron el diario, en la organización tardaban en darme un encuadre y yo tenía una invitación de amigos que estaban en el gobierno peruano para ir a ver, digamos, todo el proceso revolucionario que estaban viviendo ahí. Me fui allí por un par de meses, pero un día me llamó el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, que era muy amigo mío, el general Milán, el de la Flora. Y, bueno, había estado el canciller Viñez, el canciller Isabel, ahí de visita y muy jactancioso y muy divertido le había dicho que está viviendo el visque acá, pero lo estamos preparando para cuando llegue lo levantamos y lo hacemos tronar en los bosques de Seixas. Se lo dijo Viñez al canciller de la Flora. Y el Flora me llamó y me dijo, vos de aquí no te podés ir así porque va a pasar esto o aquello. Y, entonces, bueno, me quedé como un año hasta que encontré el modo de volver disimuladamente a la Argentina y llegué en diciembre del 75, llegué de vuelta. Año, época bravísima. Época bravísima, los problemas menos del golpe. Más que curioso, resulta muy contradictorio. Sabiendo que en el 74 la AAA lo tenía en la lista de personas que iban a asesinar, Consideremos que una vez que asumieron los militares la continuidad y la profundización de las prácticas de la AAA y del servicio de inteligencia de la Policía Federal ahora estaban bajo el mando de las Fuerzas Armadas y éstas aceleraron con sus recursos y sus efectivos, aceleraron la guerra. Además de la cantidad de información que ellos podían manejar ya que ahora tenían el aparato estatal y el servicio de inteligencia. Es decir, Verbisky en el gobierno peronista temía por su vida pero en plena dictadura era apenas conocido, como dice él. Además, Verbisky afirma que el Instituto Newbery no tenía nada que ver con el gobierno. Pero Verbisky se equivoca, ya que el instituto tiene una relación directa con el comando en jefe. Además, otra de sus colaboraciones de Horacio para este instituto fue en 1978 cuando había sido contratado para escribir una breve historia de la aeronáutica argentina. Y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Grafinia, había dejado constancia de un subsidio para redatar esa historia. Donde días después, se firmó el contrato entre el Instituto y Verbisky. Pero como si fuera poco, esta no fue la única colaboración del entonces doble agente Horacio Verbisky. También llegaría a escribirle el último discurso al brigadier Agosti, miembro de la Junta Militar. Esto lo asegura el hijo de Guiraldes, cuando dice que su padre escribía los discursos del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, quien era Ramón Agosti, y también de quienes lo sucedieron. También recuerda que un día su padre le comentó que Horacio había estado puliendo el discurso con el que en enero de 1979, Agosti dejó la jefatura de la Fuerza Aérea en manos de su sucesor, el brigadier Omar Grafinia. No solo lo afirma el hijo de Guiraldes, sino también que se mandó a hacer una pericia caligráfica de los manuscritos de Horacio Verbisky y aquellos discursos a Ramón Agosti y Grafinia. Y la pericia destacó, entre muchos aspectos, la reproducción de los mismos automatismos y movimientos de manos, las similitudes en los trazados de diferentes letras y las concordancias en la manera de plasmar y combinar los diferentes trazos constitutivos. Un ex montonero como Miguel Bonasso comenta y dice textualmente que Verbisky era un blanco importante. Si yo, dentro de la organización, era un suboficial, pero para el enemigo era un general, Horacio Verbisky también tenía que ser un general para el ejército. Y si Guannini fue un tipo chupado por el ejército, Verbisky lo tenía que ser también. Rogolfo Galimberti, otro cuadro importante en la organización Montoneros, afirma que Horacio Verbisky es un caradura que falsea la historia, no se lo podemos tolerar. Y que además, dice que si nosotros hubiéramos tomado el poder, lo hubiéramos hecho mierda. Durante el periodo de 1976 a 1983, Horacio no vivió escondido, a diferencia de sus compañeros que se exiliaban o eran secuestrados. Tampoco hay registros de que haya participado en marchas o en reuniones de los organismos de derechos humanos en aquella época. Lo que sí es cierto, y quedó demostrado, es que Horacio caminaba sin problema por lugares públicos en plena dictadura como los hospitales y como si fuera poco, casi todos los días circulaba por el estacionamiento del Círculo de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cómo puede Horacio Verbisky explicar que de los 62 integrantes que formaban parte de la inteligencia montonera, él haya sido el único que no estuvo ni secuestrado ni desaparecido? Gracias. Gracias.